Puedes que te rompo el toto, nunca el corazón Aunque me julguen tus amigas, no tienen razón No me conoce, un bebé no sabe nada de mí Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Maduna de ellas me llamó para el paránduleo Dejo en esperar su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque te ñoneo Por los gritos que se escuchan dentro de aquel auto Sabas que te mataban aunque había un asalto Déjala que ya te digan que no soy pa' tanto Mientras te quito la ropa y al oído te canto Se que te canta porque soy real Háil a todos de party por la noche pero soy leal Igual es tuya, wanna sign, no voy a fallar Me prendí ni agua, ey, qué paso a buscar Puedes que te rompo el toto, nunca el corazón Aunque me julguen tus amigas, no tienen razón No me conoce, un bebé no sabe nada de mí Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Madrena de ella me llamó para el paratuleo Dejo en esperar su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque te ñoneo Baila, morena Tu cuerpo me quema Bailando, morena Tu cuerpo me quema No pares, yori Siguen moviendo que me encanta tu body Dale hasta abajo hasta que explote ese yo Que tú eres santa y yo de lejos, ya lo vi Puede que te rompo el toto, nunca el corazón Aunque me julguen tus amigas, no tienen razón No me conocen, un bebé no sabe nada de mí Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir Madrena de ella me llamó para el paratuleo Dejo en esperar su mensaje, ninguno lo leo Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo Y que llamaron a la poli porque te ñoneo Va, 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 bandido Yo, line the mix baby Lo que te paran en juego Porque lo baila, reggaeton del west Tu sas Cuéntale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.